Antes que nada, saludar a Claudia Medina, que es la delegada seccional por el Departamento de las Colonias, que en este momento no puede estar por razones de salud. Nos encontramos hoy en el primer módulo de la capacitación que llevamos adelante junto con el Instituto 60. Firmamos un convenio colaborativo que va a hablar de los entornos facilitadores, entornos para aprender. En el primer módulo se encuentra Verónica Choc, que es la psicopedagoga, y Fernanda Benítez, que es psicodióloga, que van a estar a cargo del primer módulo que tiene que ver con la comunicación. ¿Este módulo que se está brindando se brinda para solamente el Instituto de San Carlos Centro? No, es una capacitación que está abierta para afiliados, no afiliados y para los estudiantes de las carreras docentes. Para aquellos que tal vez están escuchando ahora, ¿cómo pueden hacer para poder ingresar a este módulo? Bien, no, la inscripción ya se cerró, por una cuestión de espacio físico tuvimos que cerrar, tenemos más de 90 personas hoy, así que es una capacitación que van a ser cuatro módulos, por lo tanto se va a sostener en el tiempo, este es el primero de cuatro, o sea que para inscribir ya está cerrada la inscripción. Bien, ¿y tienen previsto hacer capacitaciones futuras con el Instituto, con los afiliados? Sí, por el momento vamos a llevar adelante esta capacitación y el año que viene esta capacitación se va a ir a Esperanza y la de Esperanza que firmamos con el Instituto 30 viene para sacarlo, así que es un convenio colaborativo con los dos institutos superiores. ¿Qué importancia tiene el rol del gremio en esta actividad? Nosotros asumimos siempre el sindicato, además de llevar adelante todo lo que tiene que ver con las mejoras salariales, con la custodia de nuestro sistema previsional, también tiene que ver con capacitaciones, porque muchas veces es una deuda pendiente que tiene el Estado, que es su obligación y su responsabilidad, y a esa fe muchas veces se vale de esto como para brindar herramientas a los docentes, que sobre todo a los que necesitan en materia de inclusión. Bien, Verónica y Fernanda, ¿orionda de? Esperanza, y yo actualmente en un vuelo, vivía en Esperanza y por aquí. Siempre el departamento de las colonias. Sí, el departamento de las colonias, sí. Coméntenos un poquito, Verónica y Fernanda, de qué se trata este curso. Bien, nosotros para empezar con este curso, que lo que más se está necesitando ahora es capacitación en el tema inclusión, la inclusión educativa, principalmente nosotros que vamos, yo trabajo en una escuela, hago clínica, pero no vamos a una escuela. Cuando vamos a las escuelas y escuchamos a los docentes, realmente es un trabajo muy difícil empezar y hacer y acompañar la inclusión de todos los chicos que necesitan. Nosotros, como desde ANSAFE, como lo dijo Marcia recién, buscamos dar respuesta también a este pedido de los docentes, que es el de formarnos y darnos estrategias y, bueno, poder trabajar de la mejor manera. Nosotros enfocamos la capacitación en el tema del autismo, porque es un trastorno que se está viendo mucho en estos momentos, en todos los niveles, en todas las escuelas, porque, bueno, se diagnostica más, hay mejores estimulaciones, más profesionales formados, hay mayor acceso. Entonces, nuestra idea es capacitar en esto y un tema muy importante es el tema de la comunicación. ¿Cómo surge la iniciativa de poder iniciar esta capacitación? Bueno, en realidad surge de ANSAFE también por esto, para dar respuesta a los docentes, que es un pedido en boga de todos, lo difícil que se hace, bueno, en algunos casos muy complicado, pero no es posible, entonces, bueno, porque desde ahí es la idea de hacer la capacitación para poder trabajar esto. ¿Les resulta más difícil a los docentes trabajar con el tema de la inclusión en las aulas y demás? Fundamentalmente, o sea, el punto más débil creo que es la falta de información, de capacitación, que obviamente que pasa por uno mismo, pero también por las oportunidades que se presentan, ¿no? Porque realmente el docente tiene una tarea muy ardua frente al aula, con tantas cantidades de alumnos y encima la diversidad dentro del aula, entonces muchas veces creo que se exige o que se espera del docente que haga cosas que no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, así que, bueno, esta oportunidad es para eso, para poder intercambiar y enriquecer y poder brindar recursos, sobre todo a los docentes, para que tengan más y mejores maneras de acercarse a las personas con los niños.